Guíale, equipo. Ahí está el barco. ¿Por qué? Para sacar la embarcación tendré que despejar el camino. No debí haberme dejado ver. ¡Pido ayuda! ¡Eso ha dolido! ¡Es que es la alta cara! ¡Eh! ¿Una manita? ¡Nadie me espera! ¡Te voy a hacer papilla! ¿Dónde andas, perro? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a aplastar araña! ¡Es bueno aquí! ¡Estupido! ¡Cone! ¡Combarde infiel! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Es hora de matar! ¡Te piqué! ¡Gracias! ¡Ven conmigo! ¡Bien! ¡Dividido! ¡Puedes contar conmigo! ¡No! ¡Dame fuerzas! ¡No! Ahora, a seguir por el canal. Desde aquí navegaré sin sobresaltos. Ya no hay peligro. Atracaré junto al punto de entrega. Ya no hay peligro. Atracaré junto al punto de entrega. ¡No! ¡No! Los de Derbys reconocerán el barco. He cumplido mi parte. ¡Suscríbete al canal!